...huele el regalo que nos ha hecho la naturaleza... ...en Rioja la Besa... ...¿de dónde has sacado eso? ...al au de las viñas... ...a mí no me des eso, yo no quiero para nada eso... ...no le prestas atención... ...a los detalles que tiene la naturaleza... ...porque tú con esto... ...puedes hacer... ...un sorbete... ...puedes decorar... ...un platito de pescado... ...ese bacalao al pil pil que haces tan bueno tú y yo... ...es el toque final... ...en vez de ajos le pones esto, una flor... ...presto atención a la carretera... ...bien, eso a mí no hace falta que me mires... ...entiendes, porque yo soy... ...el que te enseño... ...y el que te miro... ...menudo día me espera hoy con el señor Roteta... ...muy bueno, ya ves lo que nos ha regalado la naturaleza... ...sol... ...Rioja la Besa... ...y flores... ...querido, flores... ...menos mal que nuestros cocineros... ...se paran ya sus caminos... ...la discusión de las flores no pintaba nada bien... ...Ander va a la Puebla de la Barca... ...al encuentro de dos vecinos... ...que le van a hacer un plato tradicional del pueblo... ...toca comer en la Ribera del Ebro... ...estamos en la Puebla de la Barca... ...en la Bahía... ...como la de Donosti pero en la Puebla... ...con la chavalería del pueblo... ...Juanchu y Chuchi... ...que nos van a enseñar dos cosas... ...las más típicas... ...de la Puebla de la Barca... ...Juanchu cuéntanos que nos estás preparando... ...bueno yo voy a preparar... ...el arrope... ...el arrope... ...es un... ...un mosto reducido... ...un mosto sin... ...sin fermentar... ...como un tipo de... ...de jarabe, mermelada o algo así... ...Chuchi, ¿tú qué me cuentas? Bueno, yo... ...he pensado que el típico... ...plato que tenemos aquí en... ...en la Puebla es el... ...el bolo... ...entre el arroz, el bacalao... ...la patata, la cebolla... Chuchi, ¿viene a ser como un marmitaco con arroz... ...por los ingredientes que me has dicho y...? Sí, sí, más o menos es... ...es lo mismo... ...nos vamos a poner en marcha ya... ...vamos a empezar con... ...con la cebolla... ...oye, ¿te parece si tú... ...mientras picas... ...que hay que cascar la patata? La patata... ...pero la vamos a partir... ...en trozos menuditos... ...pues haces una tipo base de tortilla patata... ...esto es cocina fusión a tope... Bueno, yo no sé si es fusión... ...mi padre lo hacía... ...yo lo he comprado bien... Venga, me pongo yo con la patata... ...oye, aquí en la Rioja Alavesa... ...se ve mucha bandera de la Leti, ¿eh? Aquí sí... ¿Y no hay nadie en la Real o qué? Ah, cuatro que vienen de por ahí... ¿Y sabes de cuándo viene este plato, Chuchi? Pues del mil... ...des mil seiscientos... ...mil seiscientos y pico... ...está documentado... ...en Alava es el plato más antiguo... ...ahora voy a empezar a picar el ajo... ...lo que lleva es el hacer... ...el pocharlo un poco... ...y luego pues los veinte minutos... ...aunque tampoco lo dejamos como una paella... ...bueno, ya tenemos más o menos... ...todos los ingredientes básicos... ...preparaos... ...¿no, Chuchi? Sí... ...y vamos a ir para el fuego ya... ...sí, vamos a empezar ya... ...sí, sí... ...lo que es el tema ya de la fritura de la cebolla... ...que ya tenemos un poco de hambre... ...y de sed... ...vamos para allá... ...Chuchi, aquí está el bacalao de Bilbao... ...¿qué? Bueno, el bacalao ya... ...ahora que tenemos todo esto pochado... ...lo que hacemos es... ...echarlo ya encima... ...sí... ...oye, hay que ser generoso, ¿no? Yo apetito tengo... ...tú creo que... ...yo se me enoja, ¿no? Nosotros... ...entre los dos ya comemos... ...ahora vamos a... ...hacer un poco de los pimientos secos... ...que tenemos nosotros en la huerta... ...sí... ...con líquido y todo, ¿no? ...lo has puesto a remojo para hidratar... ...sí, sí... ...lo he hecho encima así... ...lo echamos encima... ...nos lo va a adornar... ...es un poco de adorno para luego... ...vamos a aprovechar... ...y le vamos a echar un poco de guindilla... ...porque en la rioja, la besa... ...nos gusta ese toquecito... ...pero no nos confundiremos luego con el pimiento, ¿no? No, a alguien que le toque... ...pues bueno... ...se estas cosas me suelen tocar a mí... ...lo voy a cortar... ...para que sea más alegre... ...¿y el que le toca paga la comida... ...como el Rosco de Reyes o qué? No, no va... ...no se va a enterar nadie... ...porque no sale tanto el picante... ...se come... ...vale, vale, yo me fío de ti... ...y bueno, como tenemos vino... ...has traído suficiente, ¿no? ...si no vamos a la bodega... ...yo siempre digo... ...el vino de la bodega es para beber... ...lo que nos sobra lo vendemos... ...ahora... ...le echamos el caldo... ...un caldo que hemos hecho con las pieles... ...vale... ...bueno, echamos el pimentón entonces... ...sí... ...venga... ...¿cuánto, un par de cucharadas? Vete echando así poco a poco... ...para que veamos... ...un poquito más a lo mejor... ...que tenga color también... ...yo creo que nos va a pedir un poquito más, ¿eh? ...sí... ...sí... ...ahora tendremos que ir a ver... ...cómo está la rope... ...juanchu... ...te has escapado del calor, ¿eh, pirata? Me he escapado del calor... ...nos has dejado sufriendo a Chuchi y a mí... ...he estado aquí sufriendo... ...venga a darle vueltas, yo vengo a darle vueltas... ...sí, mirad a los ojos cómo tenemos Chuchi y yo... ...pero he conseguido... ...vas a comer sin vino... ...he conseguido que... ...la reducción... ...de mosto ya esté hecha... ...porque mira, mira que denso... ...esa es la textura, ¿no? ...la textura que denso se ha quedado... ...se ha quedado perfecto, ¿eh? ...cuando se enfría entonces haremos la cata... ...aproximadamente... ...de la cantidad que echamos de mosto... ...luego el arrope se queda en un 10%... ...pues ahí salen todos sus azúcares y todo... ...exactamente, entonces al ser reducido se queda muy... ...caramilizado y... ...a mí me recuerda mucho al caramelo este de Modena... ...que salen todas las ensaladas ahora... ...exactamente, sí, sí... ...que sería un caramelo de Rioja Alavesa... ...porque incluso la... ...pero superior... ...Chuchi, hay que patentar esto... ...caramelo de Rioja Alavesa... ...incluso la... ...la vinagre... ...se hace con arrope... ...el dulzor ese que tiene la... ...el... ...el Modena... ...hacen con arrope... ...esto vale también para unos canapés... ...el queso... ...encaja muy bien también, ¿eh? ...o con algo de foie igual también, ¿no? ...también, con el foie va muy bien también, sí señor... ...con el orujo... ...ya estamos, ya estamos... ...que no hemos comido todavía... ...revuento con el orujo también, hay gente que... ...quanchu, que se te está viendo el plumero aquí... ...no, no, no... ...tenemos muchas cosas que probar, ¿eh? ...esta comida, ¿eh? ...yepa... ...bueno... ...ya está, ¿eh? ...ya se está quejando alguno... ...ahora, ya empezamos... ...esto ya empezamos aquí... ...que ya no tiene buena pinta... ...pero ¿qué pinta tiene? ...estar con el pan de tu hermano a topo... ...no sé cómo será, pero está perfecto, ¿eh? ...no sé cómo se da un día... ...no sé cómo será...